Haciendo una selección de nuestro personaje A continuación lo vamos a visualizar completo para que no pierdan ningún detalle del mismo Y dimensionarlo de mejor manera Para lo siguiente seguimos con nuestra siguiente imagen Esta imagen que vemos a continuación Es otra vista de este jugador Con otro jugador de pelota Con esa característica expresividad Con ese lenguaje gestual Estas piezas fueron también recuperadas de la isla de Jaina en Campeche Este sitio santo, este sitio sagrado Llamaban necrópolis Aunque bueno fue una ciudad De un kilómetro de cuadrado de esta isla Haciendo alusión también a este Anahuac A esta tierra de agua Vamos a apreciar estos elifos Destacan por su característica Rasgos y de identidad maya Como se rostra del personaje Jaguar Inclusive aquí tiene una Elimón Su rostro Esta escritura que Estéticamente es de la Más importante ¿No? Que sea El legado de Anahuac Para el mundo La cultura maya Cultura universal Con estos vasos también característicos Esos mosaicos en diferentes piedras También trabajaban la obsidiana El jade Como estas Este Piezas ¿No? También impresionante el ensamble Y el trabajo La expresividad Estos eran pectorales Y bueno aquí Tienen este Tres Módulos Estos al caminar Pues producía un sonido ¿No? Con manera Este De De Estimular Y llamaba mucho la atención ¿No? En esta exposición inclusive Permitieron el Sonido ¿No? La reconstrucción Podrías tocarlo a través de las nuevas tecnologías Y aquí Un detalle ¿No? De este rostro Impresionante En piedra verde Aquí otro más Rostros de la divinidad ¿Qué tal este? Bueno Todavía se alcanza a observar El pigmento En color rojo Recuerden Todas las piezas que vamos a ver Están Cubiertas De pigmento ¿No? Que fueran Aquí podemos apreciar Nuestros detalles Impresionante ¿No? La forma La fluidez Está en la nariz ¿No? O sea Para hacer énfasis En el símbolo Que se puede apreciar La piedra El estuco Y el pigmento Igual estaba Pintado ¿No? Más un broso Otro rostro Más Bien Bien Los mayas Tenían esta propiedad ¿No? De trabajar Diversos Productos Como que vemos En pantalla Y ya también Tuvimos la oportunidad De ver estos rostros Rostros de la divinidad Y continuando Nuestra lápida De cuartal Estas son ofrendas Que se encuentran En su Aposento En su sitio De reposo Final Y es importante Tener En cuenta ¿No? Cuál es Este entorno Este contexto En el cual Fueron Después ¿No? Servir Estas son Talladas En Construidas también En lo que es Material de estuco Y estaban también Cubiertas De pigmento ¿No? Acá está la otra Las que se encontraron Con este rostro De maíz En la parte superior Aquí más Representaciones Solares En esta ilusión A los ojos ¿Qué tal esta? Y esa ¿No? Y los más Asombros también Por este La expresividad Que posee el personaje De pigmento ¿No? Que se encuentra En esta En esta pieza ¿No? Asombros También En la cultura De los mails Muy bien Esta también Que nos muestra ¿No? ¿Cuáles serán Las modas En esta? En una estela De ropa caliza Podemos apreciar ¿No? Los borros Por así decirle También Esta Talla Es en concha Y los vasos Mayer Que también Son semejantes A Códices Y este tipo De esculturas Procedentes De tónima También Bueno La lectura Que se le da Que son cautivos Que eran Certificados Pero Son imágenes Simbólicas ¿No? Aquí otro vaso Maya Donde apreciamos La dimensión Del color También Guacamaya Y También Estos De Nintendo Impresionante La expresividad De los personajes Y un aspecto Poniendo Atención ¿No? Vamos a ver Algunos detalles ¿No? Para apreciar Esas miradas De sus gestos Esas Impresionante ¿No? Por su Expresividad Imagínense Las cubiertas De este pigmento Impresionante Mientras estelas También Lo que caracterizan A los mayas Esta es También Aliciones A vasos Y Pues Que Decoraban Los templos Aquí Vemos Este También ¿No? La relación Que guardan Con las Estrellas ¿No? Se puede apreciar Una relación De la planta De maíz La tortuga De nacimiento En la estructura De la Mishmukane Espiakok Especaries Es una de las Venturas En la estructura En la estructura Que tal Estas Máscaras Mosaicos Mosaicos Conchajades De diversos Materiales Aquí También Podemos apreciar Este perfil Maya ¿Qué tal Y estas piezas Que provienen De Jaina Campeche Que tuvimos Oportunidad De ver En el inicio De nuestro Programa Isla Artificial De un Kilómetro Cuadrado Que se levantó En los Manglares En el Mar Campechano Más piezas Estuco Y hasta Estas Otras Que también Son bastante Peculiares ¿No? Por su Expresividad Integradas Por módulos ¿No? Como se puede Apreciar En 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 Cultura Maya ¿Y qué tal Estas Representaciones? Algunas Lecturas Han llamado Este tipo De Representaciones Este Si los Mayes Tenían Contacto Con Estraterrestres No No Es que Recordar Ellos Usaban Otra Lengua El Maye También Es Diferente El Maye Que se Habla Ahora Maye Que se Hablaba Hace Mil Años Entonces Cambian Muchos Los Símbolos Entonces Esto De La Cuestión De Los Extraterrestres No Aquí No Está Hablando De Un Lenguaje Diferente Con Este Motivo Estos Ojos También Haciendo Significado Relativos A Los Ciclos Solares A La Lluvia La Fraternidad Cómo Cambian La Interpretación Aquí Otro Rostro Del Sol Porque Es El Sol Recordar Quini Chaha La Representación La Forma De Encontrarles A Través De Los Ojos Y Ese Estrabismo Que También Dices Que Los Mayes Eran Discos Así Pues No Necesitamente No A Todos Se Les De 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 La Cabeza De Que Eso Implicaba Pues También Se Ha Tratado Que Hiciera Moda Y Demás Pero Eso Se Realizaba De Una Forma A Partir De Las Tabillas Y Demás Pero Pues No Era Tampoco Así Muy Común No Se Llegaba A Dar Pero Pues También Es Datos Interesentes Que Hay Tomar Con De Cero Que Tal Estas Presentaciones Donde De Influencia Hasta El Estado De Tabasco Hasta De hecho Hasta La Zona Tenec O Azteca Y Hasta La Zona También De Honduras Con Copán Y Más Allá El Corazón De Los Mayas Es Petén Y Xan Nada Más Recordar La Zona Sur De Chiapa La Zona Centro El Petén Que Es El Corazón De Los Mayas Y La Zona Norte De De La Península De Yucatán Aquí Vemos Otros Dinteles Estelas Perfiles Diferentes Piedras Cubiertas Con Estuco Y Que Tal Estas Representaciones Impresionantes Concha Basalto Y Bueno Aquí Ya Se Continúa La Exposición Vamos A Continuar Con Más Piezas Estas También Interesantes Y Procedentes Y Bueno Se Resguardan En Lo Que Es El Museo Del Templo Museo Nacional Antropología Perdón Y Pues Son Más De 70 Que Veremos A Manera De Repaso Para Conocerlas Descubrirlas Y También Realizar Este Viaje Hacia Hacia El Inframundo Hacia El Xibalba Esta Es Una Este Esquema Que se Encuentra En el Acceso De La Sala De Los Mayas En Antropología En Ella Podemos Apreciar Los Asentamientos Y Hicimos El Recorrido Desde Acá Están Ruras Copán Acá Estatical Este La Zona Central De Campeche Calacmú También Es Importante Este Tulum Chichen Itza Por Acá El Centro Por Acá Este Ekbalan Pero Siguiendo Nuestro Recorrido Por El Mayab Por El Mundo Maya Vamos Con Estas Piezas De Estuco Como La Que Vemos En Pantalla También Aquí Vietra Más Mayas Se Caracterizan Por Esta Frente Amplia Es Ojos Rasgados Esta Nariz Y Coaguileña Continúa Los Labios Definidos Tenjados Demodialmente Y ¿Qué tal Esta Representación? Donde Lo Figurativo Y Lo Simbólico Se Mezclan De 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 Las Siguientes Piezas Que Vemos Son Procedentes De Paina Las Estelas Ya Son De Yaxiland La Que Vemos Acá En Pantalla Pero Vamos A Seguir Por Este Recorrido Por Las Estelas Hasta Estas Representaciones Muy Interesantes No podemos Ver A Un Personaje De La Muerte Recostado También En el Lado Derecho También Piezas Que Se Quedan Entre Lo Maya Y Lo Olmeca Cultura De Transición La Cultura Soquiana También Este Cerca De Este Corazón Maya La Bueno Será Tema De Tres Tunes La Siguana También Características Representadas También Aludidas A Lo Que Es Itamna Los Tren Este Los Monos Este También Recordar Que El Calendario Maya Se Llamaba Chuenil Quino El Mecanismo De Los Quines Estos Búhos Representaciones También De Animales Antropomorfizados Este Sellos También Se Hacían En Barro Para Estampados En Diferentes Papeles Productos Ese Tipo De Representaciones También Asombrosas En Torno De La Naturaleza Y Estos Silbatos También Característicos Ya Llegamos Aquí Estas Piezas También Procedentes De Jaina Donde Se puede Apreciar También La Moda Vestidos Muy Sexis Diríamos De Estallando En Moda En La Tierra Contemporal También Lo Usaban Hay Una Variedad Impresionante De Modas Tocados Peinados Asombrosas Que Vamos A Conocer También En Este Recorrido Vertiginoso Por Las Obras De Arte Maya Y Estos Vasos Impresionantes Las Texturas De Nuestro Camino Tocados